Disparos, ladrones, sangre, Davox Network presenta Policías en Acción Vamos a preguntar, vamos a preguntar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te llevas? ¿Qué hiciste? Permiso, por favor, permiso, por favor, pervalleros, mantengan distancia, por favor ¿Se robó algo? ¿Qué se robó? No hice nada, nada más porque estoy en cuero, parece No hice nada, nada más porque estoy en cuero, parece Permiso, por favor, por favor Soy negro, por favor, es así, es así ¿Por qué se lo llevo oficial? ¿Puede decir por qué se lo llevan? Posición de arma de fuego grado A, cabrero ¡Ah, la mierda! Estaba enfierrado, hijo de puta, ladrón Bueno, aquí con mi compañero Apolinario Apolinario, ¿alguna opinión acerca del proceder policial? Sí, lamentablemente Por lo que vimos en la nota anterior Bueno, yo tuve un altercado Con la policía y mi jefe me dijo que no Que me comporte un poco más Que no putea, así que voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo Sí, sí, intentemos Ofrecer profesionalidad A la hora de informar A la ciudadanía, ¿sabes? A menos que sea necesario Y bueno Así es Uno te ensangre las venas, ¿no? Así es, así es Como dice usted Voy a tratar de controlarme Pero bueno Ya saben que es lo temperamental que me pongo Claro Buenas noches Honorables delincuentes Sí, quería hacer algún tipo de comentarios Para la ciudadanía de la Isla de los Altos Primero, el título quiero que sea Joyería, termina en su pongo Eh, para, para, para Sergi, eh, a la cama Ni, pero le tengo que apuntar con el micrófono al señor Bueno, bueno, sí Eh, proceda, por favor ¿Qué, cuáles son tus exigencias, señor delincuente? Quiero decir una cosa ¿Puedes decirlo? Esto va por vos, mi amor Ok, bueno Aparentemente hay un mensaje romántico A través de, de este acto delictivo Y ojalá que después de esto Podamos cumplir nuestros sueños Bueno, este... Me dio diabetes, te digo ¿Hace cuánto que está con su, con su señora? Dos días Hace dos días, ah, bueno Está enamorado Uy, está con la que me confía en estos días Le están copiando el guiso ¿Le están copiando el guiso? Pero listo, no tiene ser Viejo, maropero, merquero Por favor, viejo, no entres No, 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 ey Apolinario, no entres Por favor, no fuimos con la vida De los remes en el interior Viejo, papi, 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 papi Pero, mira, mi jefe me dijo Que no putean más Retírese, caballero Apolinario, por favor Apolinario, por favor Ustedes los zaparros y lloran los verduguean ¿Cómo es? Sergi, lo tengo que putear Mirá lo que me está diciendo Apolinario, por favor Apolinario nos acerca Nunca pasa una noche No, ey, escuta Apolinario, ey Apolinario, tranquilo Por favor, en cámara Aparentemente están saliendo, ¿no, Sapo? Están saliendo, están saliendo Están saliendo Bueno, aparentemente Va a comenzar una persecución ¿Los perseguimos o qué? Sí, sí, sí Bueno, vamos a tomar nuestros puestos en la camioneta Vamos, vamos Falopero Falopero, ¿me dijo falopero? ¿Escuchaste? Así, explosivo Tiene que ser explosivo Y de 30 segundos Como mucho O un minuto, ¿viste? Porque si tardamos mucho Después nos lo ponen Cuidado, mirá, hay contramano ¿Qué hace este? Hijo de... No, no, no lo putees tampoco ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué está haciendo? Retírese de la zona Retírese de la zona ¿De qué zona? ¡Ah, un leffi! ¡Está robando un leffi, padre! ¡Ay! ¡Ay, me apunta con un arma! ¡Ey, están robando un life invader! ¡Están robando un life invader! ¡Nos están tirando! Está drogada, ¿qué hiciste? ¿Qué onda? Está drogada ¡Sutanada! ¿Tiene planos de los muertos? Ponete, ponete que vamos a hacer acá la... ¡Ah, me están tirando! ¡Apolinario, movete! ¡Mueve! ¡Me dió en el hombro! ¡Apolinario! ¡Apolinario! ¡Uy, Apolinario está mal herido! ¡Me dió en el hombro! Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí está, ahí está, firmá esto, firmá esto Esto vende, esto vende ¡Ah, ya está! ¡Y tu moto! ¡Agregor, puto! ¡Ey, ey, ey! Y no tenía dónde dejarlo, por eso me lo traje, ¿no te molesta? No, que tenga cuidado, no Sí, no, 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 no No le van a pegar un cochazo, pobrecito Mirá lo que es hermoso Buenas tardes a todos Aquí Apolinario del Rancho Desde la joyería para policías en acción Con mi nuevo compañero Acapito Mi perro Pú Estamos en lo que parecería el atraco a la joyería Así que ahora nos vamos a acercar Gracias al accionar del oficial Dicón Nos permitió acercarnos unos momentos Para ver qué es lo que está pasando Eh, se pueden ir acercando, voy a poner allá Bueno, muchas gracias Vamos a ello ¿Lo tenés? Bueno, antes que nada les voy a... Agapito, andate más para atrás, por favor, querido Mi jefe me dijo que no diga más malas palabras porque me va a echar Así que háganmela fácil, por favor, eh Bueno, cuéntenos ¿Qué es lo que está ahí? ¿Cuántos reines tienen? Dos reines Polines, eso no nos toca a nosotros ¿Cómo que no nos toca a nosotros? No, eso es a los policías Bueno, bueno Pregunta, ¿qué querés que le pregunte? Pregúntale vos, entonces Si tanto me vas a quitar las cosas ¡Ah, pará, viejo, pará! ¿Qué tal el clima, jóvenes? ¿Qué tal el clima? ¿Y ustedes le pagan por eso? Sí Bueno, ¿y qué expectativas tienen? ¿Van a salir? ¿Se van a entregar o qué van a hacer? ¿Qué es entregarse? No me hagas contento Me la dejas picando para que yo te diga algo de tu hermana Pero no lo voy a hacer porque soy un profesional Tenemos cuatro paracaídas Vamos a ir al Monte Chiliad Y nos vamos a tirar esa antena de mierda Bueno Así te lo pongo Bueno Bueno, vamos para ahí Así que vayan para allá Tome Bueno, mucha suerte Mucha suerte a todos ¿Quieren mandar un saludo a alguien? Bueno, nos retiramos ¿Serge, alguna pregunta más? No, no Yo quería saber a cuánto cotizaba el oro ahí dentro, ¿sabes? Pero bueno, se ve que el señor ahora no puede sin preguntar Seguimos con ustedes, Estudios Para las policías en acción Vamos, Capito Vámonos Es más vale que no lo recorten Capito, vení para acá, vamos Ey, ey, el de la cámara, te voy a encontrar, men Sí, un poquito ¿Sabés? El de la cámara, el de los anteojos Mírame el ojo Te vamos a encontrar, ¿me? ¿Escuchaste? Te vamos a encontrar por la calle Y vas a tener que grabar la realidad de esto Vas a tener que saber cómo es todo esto Cuidado donde graba, men Cuidado Davox Network presentó El programa número uno Que te mantiene al filo de la silla Policías en acción